¡Hola! Hoy vamos a darle la bienvenida a la primavera. Hoy 19 de marzo y hoy vamos a ver una hermosa imagen donde nos representa la primavera. ¿Verdad que sí? Vamos a verla aquí. ¡Wow! Miren aquí. ¿Qué ven ustedes? Vamos a ver. ¿Quién me dice lo que ven aquí? ¿Verdad que sí? Hay muchos colores. ¿Verdad? Y aquí tenemos los árboles. Vamos a tocar los árboles. También tenemos las flores. Miren qué linda. Diferentes colores, diferente forma. ¿Verdad que sí? Y también tenemos muchos animalitos. Vemos aquí. ¡Y un gato! ¡Wow! ¿Y se acuerdan cómo va a ser gato? ¡Miau! ¿Verdad que sí? Miren la mariquita. ¿Y qué colores tiene la mariquita? Vamos a ver. Tiene rojos y negro. ¡Wow! Y también tenemos la mariposa, que también tiene color de rosado y amarillo. ¡Wow! ¿Y cómo te deben esos niños? ¡Divirtiéndose! Ahí, en la primavera, hay un señor recolectando flores para seguir plantando. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, aquí en nuestro curso, vamos a realizar una máscara. ¡Wow! ¡Miren aquí! ¡Uh! Que era de animalitos. ¿Verdad que sí? ¿Qué animal es ese de alisán? Ese es un león. ¿Y cómo es el león? ¡Oh! ¿Verdad que sí? ¡Verdad que sí!